1-2-1-Division No luches contra el caos, no te preguntes más Del juego nos burlamos, la diversión vendrá Estoy muy confundido, juega mi imaginación No sé si lo alucino, ven ya, disfruta el show Sigue adelante, sigue adelante, resiste distorsión Sigue adelante, aunque no hay forma de enterarse Quién volverá a la acción